Mientras que a nivel nacional, solo un 19% de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidios, en Quintana Roo de los siete homicidios que se han suscitado en contra de este género, tan solo en lo que va de este 2017, uno o dos, si acaso, han sido considerados feminicidios, resaltó la titular del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, Silvia Damián López. Pues aquí, si tú me acabas de decir que son siete, aquí realmente no tenemos como uno o dos tipificados. Entonces, la tarea que ahorita a nosotros, en ese día en especial, es esa, trabajar para esto, trabajar para que una vez se tipifiquen, trabajar, ahora sí, con el BASBIN ya vamos a tener algo más concreto, cómo podernos guiar, y trabajar con el fiscal en este tema. Yo creo que es algo que nos apura, nos urge, y necesitamos hacer justicia a todas estas mujeres que, simple y sencillamente, por la osadía de ser mujeres, son violentadas o son muertas. La titular del IQM fue entrevistada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, evento en el cual el gobernador Carlos Joaquín González, junto con autoridades de los tres poderes, entregaron reconocimientos y el galardón Mujer Quintana Rooense Destacada Edición 2017, a 13 mujeres que se han distinguido por su trayectoria, sus logros o sus acciones. Asimismo, Damián López resaltó los avances sobre la alerta de violencia de género y la necesidad de crear un grupo multidisciplinario para atender esta problemática. En los avances que les puedo decir, tanto de la policía, de los que recuerdo que son muy, es el BASBIN, donde ya podemos tener un banco de datos para que podamos tener ya un número de mujeres registradas que han sufrido violencia. Yo creo que es muy importante que podamos formar un grupo multidisciplinario, donde firme Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, Derechos Humanos y Salud y todo un grupo que son la fuerza y la médula para poder actuar y poder castigar y hacer justicia a todas estas mujeres. Gracias por ver el video. Gracias.